muy buenas a todos aquí crossismo 95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional donde sino aquí en jota real madrid ojito se le complica al real madrid el inicio de la temporada y es que fernand mendic uno de los baluartes defensivos de este real madrid que durante estos dos años hemos visto que ha sido el menos goleado de su historia podría perderse el debut liguero hay que decir que fernand mendic primero hubo unas extrañas filtraciones diciendo que había exigido un aumento de sueldo y que el club se había negado algo que me pareció bastante extraño ya que normalmente si filtra algo el club o el jugador tiene que ser en su beneficio y esto no beneficia a ninguna de las partes y a partir de ahí en los entrenamientos se le ha visto siempre a puerta cerrada en entrenamientos privados en el gimnasio y podría ser que las molestias no hayan terminado de irse y que pueda perderse ese debut contra el alavés esperemos que no que esto sea una falsa alarma que se recupera a tiempo la verdad que el caso de mendí es un poco extraño al menos visto desde fuera tampoco tenemos mucha información tal pero es un poco extraño no que de repente un jugador tan físico con tanta potencia que nos ha perdido tantos partidos empiece con estos problemas que no se recupere a tiempo encima tenemos el tema de marcelo que no se quiere ir no se me suele todo un poco extraño pero bueno si es un problema muscular esperemos que pronto se recupere que esté a tiempo para el inicio para la pretemporada y por lo menos estar en un estado óptimo a nivel competitivo pero si no por lo menos sabemos que tenemos la seguridad de que ha aparecido miguel gutiérrez y yo creo que esta puede ser su oportunidad de abalanzarse su titularidad hacerse con ella y pegarle el puesto de verdad a fernand mendí yo creo que ya podría ser un miguel gutiérrez como titular marcelo sería el suplente y ya cuando se recupere mendí que entrase en esa rotación y si consigue el puesto bien por él si no tendrá que esperar a que baje miguel pero aún así yo creo que una dupla miguel y mendí nos da mucha seguridad de que cuando uno falle esté el otro así que esperemos que no sea nada como digo pero en caso de serlo tenemos la seguridad de tener un gran lateral por lo menos en la cantera un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo